¡Oh, Dios mío! ¡Sie huele! ¡Hola, Rita! Quiere poner su pequeño gimnasio aquí adentro. El primer paso en la organización siempre es sacar todo, estilo Canmarie, sacarlo todo y empezar a categorizar. Hemos tratado de sacarlo, pero lo de arriba lo vamos a dejar por mientras y eso es lo que queda que tenemos que sacar, que es las partes que ella está guardando para su amiga, pero esas cositas también vamos a ver dónde las podemos categorizar y dónde podemos ponerlas en contenedores. Y lo primero va a ser de tratar de poner su gimnasio aquí adentro porque ella lo quiere aquí para hacer sus ejercicios. ¡Uh! Es el segundo día y es un trabajajali de gratis. Déjenme decirles, ¿What? ¿Eres trampas, Lady Phoenix? Pues sí, vine a ayudarle porque es bien linda conmigo y dije, pues voy a proveerle mis servicios gratuitos. Y pues aquí estamos sacando ya todo, todo esto que ven aquí es lo combinado con lo de su amiga y lo de ella, pero lo estamos dividiendo así en categorías para quitarlo de ella a un lado y vamos a abrir todas las cajas, todos los contenedores de la señora Rita para ver qué hay adentro, las bolsas que tiene retacadas ahí y categorizar todo y luego ponerlo en su respectivo contenedor. Muchos de los contenedores que ven aquí, la decoración yo se las regalé, así que si se lo ven medio familiar, por eso es porque yo siempre le dono cosas a ella, incluso todos esos contenedores. Estos contenedores morados, ella los compró a un dólar cada una de una persona y pues están súper bien. Lo único que no están muy anchos, pero sí están bastante hondos, así que le cabe más o menos. Ya estos se los regalé yo, así que aquí vamos a categorizar. Tiene ella muchas cosas de artes para hacer arts and crafts, tiene muchas cosas para coser y para cocinar. ¡Oh, Dios mío! Hasta Lady Phoenix encuerada salió aquí. ¿Qué? Estrampa Lady Phoenix. Una muñeca buena ahí, pero súper delgada. Para la basura, las desgraciadas. Este es un ejemplo de cómo categorice todo. Todo esto es de pastelería, entonces lo usé en este contenedor. La decoración de pasteles en bolsitas. Ella hace pasteles y pues aquí todo se organizó bien. También desocupé su chinera, la limpié y vamos a organizar aquí. Para su equipo de gimnasio metimos estas alfombras. Aquí nos tomamos un break y nos pusimos a jugar aquí con las flores, con los floreros, que después les voy a enseñar en otro video. Pero anyway, aquí se separó todo mientras con estas flores. Y se organizó todo, le hice unos arreglos que después les voy a enseñar. En este lado de su espacio, de su hogar, ella tiene esta área donde quería poner ella contenedores que fueran solamente para ella. Así que arriba le puse sus rollos de papel para envolver. En la roja tiene cosas de navidad. En esa tiene bolsas para regalos, que son todas las bolsas que se acumulan para todo el año. Y pues así cositas, como ven ahí las etiquetas, las labels. Se le acabaron unas labels, después vamos a traer más, pero la mayoría de lo que ella utiliza, su ropa de verano, del otoño, todo está aquí separado por categorías. Y todavía le quedaron unos contenedores así vacíos para utilizarlos. Esas etiquetas o labels fueron del Dollar Tree, así que es súper barata los contenedores a un dólar los morados. Estos morados todavía les quedó espacio ahí a sus cuatro para que los llene. Estos de aquí ya tienen su etiqueta para pasteles, cosas así, cosas de arts and crafts, cosas que ella necesita frecuente y solo tiene que agarrarlos aquí enfrente. No se organizó todo como yo quisiera. No es una cosa que digamos que bruto, como organizó súper hermoso como de Pinterest, pero funciona y eso es lo importante. Todas las pinturas están hasta la esquina. Las sillitas, cuando ellos van a ver el fútbol, están ahí al lado de su equipo de gimnasio. Lo del medio son cosas de su esposo que él va a organizar porque no queremos tocarle sus cosas. Y aquí está la chinera que ya puse unos adornos de Navidad para cuando los ocupe. Y también sus vasitos hermosos que tenía regados por donde quiera ya están juntos aquí en la chinera. Y todavía les sobra espacio abajo para poner más cositas y en las puertitas también. Si ustedes no conocen a los hombres, oh my God, déjenme decirles, no se metan con sus cosas porque les va a ir mal de como de en feria. Los hombres no les gusta que les toquen sus fierros, sus cosas, sus papeles, no sé. Y lo que hice es nada más categorizar todas las cosas que eran de él, de su esposo, de ella. Y los puse aquí en esta shelf, en estas pizzas, para que él venga y organice todo. Pero al menos no están regados uno aquí, otro allá en la otra esquina y así. Así es como estaban. Así que puse, lo dejé igual como lo tenía en bolsa. Solamente lo puse en las cajoncitos aquí en las repisas para que después lo organice. Y estas cosas ya son del lado de la señora Rita. No alcanzamos a trabajar en esto, pero ya después ella trabajará en eso. Lo que sí alcanzamos fue lo importante que ella quería, que era su meta de meter su equipo, su treadmill para caminar en ella, su otro equipo. Y hasta le puse el espejito ahí para que se vea ella su cuerpo, así cuerpo de uva. What? Y pues su pelota, sus cosas para hacer ejercicio, su mat y hasta una silla que usa frecuentemente. Ella es lo que quería, su meta era de hacer su área de gimnasio. Y hasta hice el barquito que le di, el barquito de decoración. Pero como les digo, aquí está su equipo de ella para hacer ejercicio. Era la meta. Así que cuando vayan a ayudarle a alguien de clienta o de gratis, lo que sea, hay que hacerlo con la meta que ellos tengan en mente, no lo que uno tenga en mente. Ella también siempre tiene mucha gente que se queda en su casa, en su hogar. Y pues queríamos llenar todos estos contenedores de manteles y de puras cosas de la cama. Muchas sábanas, cobijas que ella utiliza en diferentes estaciones para sus huéspedes o para las personas que se vienen a quedar. Así que todos sus contenedores estaban llenos de puras cosas de la cama, sobre camas y cosas así, cobijas. Y todo esto ya es de su esposo. Como les digo, eso no lo vamos a tocar. Solamente lo amontonamos aquí. Y esta mesita es de ella. Ella, la cosa de abajo son cartones de pasteles. Y ahí arriba tiene solo unas canastitas. Y ya lo que ven aquí, al menos estos tres cajoncitos que son de sus artes, de su arts and crafts y de coser. Eso es de ella. Pero ya todo lo demás aquí, todo eso que ven aquí, todo este desastre desparpajado, es de su amiga que va a venir a recogerlo. Y ya que lo recoja, pues ya le va a quedar bastante espacio para si ella quiere traer más contenedores que dejamos en el otro lado donde les enseñé los contenedores. Y listo. Logramos la meta del gimnasio. Ya está barrido, limpiamos todo. Los contenedores se fueron, así que ya está todo listo. Espero que les hayan servido estos tips. Díganme qué tip les gustó más aquí abajo. Gracias por su apoyo.